Por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma al artículo 80 que incrementa el tiempo mínimo de residencia en el Estado para ser gobernador de 20 años. Y es que el Congreso del Estado, en tiempos de Manuel Valencia Cardín, aprobó dicha reforma que cortaría las intenciones de participar como candidatos a gobernador y que se consideran fuertes, incluso apriistas. Proceda, señor secretario. Sí, señor ministro, presidente. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. La elección es en julio. Sí, claro. Segundo. Segundo, se declara la invalidez del artículo 80, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial del Estado el 18 de marzo de 2008. En consecuencia, de acuerdo con las votaciones alcanzadas sobre inconstitucionalidad, sobre efectos de la decisión y a los puntos resolutivos, declaro resuelta esta acción de inconstitucionalidad 74-2009. Este descalabro debe de hacer reflexionar a la cúpula priista de Quintana Roo, los cuales están divididos, y que de no tomar las decisiones adecuadas, se verá una desbandada. Este día es histórico para Quintana Roo. Abre las expectativas de participación a Gregorio Sánchez Martínez, y muchos ya echan campanas al vuelo, de verlo como el próximo sucesor de Félix González Canto. Sin embargo, no hay que olvidar que el edil de Benito Juárez no se cansa de mezclar lo religioso con la política, y ha realizado buenos comentarios y participado en actos políticos, lo que es claro que viola la ley electoral, lo que seguramente tendrán bien guardaditos sus adversarios para interponer formal denuncia cuando así se amerite en las próximas campañas. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez.